Hola, estas son las noticias deportivas más importantes de este miércoles 24 de marzo. El vicepresidente de la Juventus despejó los rumores sobre el futuro de Cristiano Ronaldo y aseguró que el portugués no se toca. Las declaraciones llegan luego de que la prensa española y el propio Zinedine Zidane vieran posible el regreso de CR7 al Real Madrid. Atlético Nacional deberá pagar más de 1.700 millones de pesos al equipo de Leonel Álvarez por la transferencia al exterior del atacante Marlos Moreno. La polémica decisión la tomó el TAS. Desde Brasil le surgió otro pretendiente Rafael Santos Borré. Se trata del gremio de Porto Alegre que estaría interesado en el colombiano luego de que el Palmeiras desistiera de contratar al jugador. El exgerente de la selección chilena Ian McNivel reveló en una entrevista con el diario El Mercurio que el técnico Reinaldo Rueda no quería irse de Chile. Además aseguró que los directivos de la Federación Chilena mintieron sobre los motivos de la salida del colombiano de La Roja. Y finalmente el independiente Medellín venció a la América de Carino el Pascual Guerrero, resultado que aleja cada vez más la posibilidad del cuadro escarlata de clasificar entre los ocho.